No están aguantando, no están aguantando. No están aguantando. No están aguantando. El es el amor de la escuela carácter. No se la camioneta por el que hay. No quiero desesperarlo. Pantan su injusticia y nosotros como pueblo nunca se los vemos. Y nos van saliendo más patrullas. inmediatamente pues empezaron a disparar algo le llevan a la cabeza yo volteo y me di cuenta que está en el piso y sobre su rostro queremos a nuestros hijos comida pero quiero decirle donde se encuentre amigo Carlos que tenemos la esperanza que regresara a la casa